Bueno, estamos con Leo Guion, hoy le tocó ser titular defendiendo los tres palos del arco de San Lorenzo de Alem Bueno Leo, contame un poquito tu análisis desde el arco sobre esta victoria de San Lorenzo sobre el liberal 1 a 0 3 a 0, perdón, buenas noches Buenas noches, ¿cómo estás? La verdad que el equipo muy bien, creo que fue una muestra muy grande de entrega y actitud más que nada por ahí en el primer tiempo no le salían también las cosas a los changos la teníamos, no quería entrar, no quería entrar y gracias a Dios terminó entrando Es una cuestión de empezar a trabajar la paciencia porque creo que los equipos en la local le van a plantear dura batalla a San Lorenzo Sí, creo que también es lo que pasa siempre que por ahí cuando juegan contra San Lorenzo quieren dejar todo y más todavía por ahí es un partido especial para algunos clubes y bueno, gracias a Dios pudimos lograr la victoria En lo personal, el arco en cero, tuviste un par de intervenciones muy buenas ¿Cómo te sentís? No, la verdad que muy contento porque gracias a Dios se nota el esfuerzo que venimos haciendo día a día es un trabajo por ahí muy duro y me alegra poder dar mis primeros pasos en primera y poder responder bien ¿Cuál es el objetivo de ustedes como grupo en el torneo local? ¿Van por el título también? Vamos a dar todo y vamos a llegar lo más lejos que se pueda y ojalá sea el título Hoy son punteros a esperar el partido del viernes para ver cómo cierran esta fecha Sí, somos punteros gracias a Dios y estamos esperando la clasificación del Petit ¿Te gustó el equipo hoy? La verdad que sí, la verdad que sí se nota por ahí hay muchos pibes, muchos jóvenes se nota la entrega, se nota que siempre dan todo en cada jugada ¿A quién le querés dedicar tu actuación de hoy? A mi familia, a mi vieja, a mi viejo que siempre están apoyándome Para cerrar la nota, un mensaje para toda la gente de San Lorenzo Que nosotros acá, desde el vestuario, vamos a dar todo por lograr el objetivo Siempre vamos a dar todo Muchísimas gracias